Esto no es el final. Yo creo que nos llegan unos tiempos durísimos y más sobre todo para la convivencia en el País Vasco. Porque ¿sabe lo que va a ocurrir? Que lo que hemos vivido allí y que eso se nota menos, es en las épocas de una violencia de baja intensidad, de esa violencia en la convivencia, del desprecio, del insulto, de la factura que se te pasa en el cada día, de todas estas historias, va a ser mucho más invisible, se va a tener mucho menos en cuenta, pero aquello hay que soportarlo. Y encima hay que entretejer una convivencia que durante más de 50 años ha estado rota y que toca el momento de ese entretejimiento. Yo creo que es un mal momento para las víctimas del terrorismo, un mal momento, porque se han hecho cosas que me da la sensación no han sido muy positivas, porque yo no tengo a día de hoy ninguna duda que el Gobierno español, todo esto es una ruta trazada entre el Gobierno español y la banda terrorista ETA en los últimos años, y en ese trazado se ha eliminado totalmente a las víctimas o a las personas que allí vivimos con una situación de amenazados por ETA.